30, izquierda a fondo, corta, en derecha 3 menos, larga Para, cima, izquierda 2 menos, mantener, sobre, izquierda 1 menos, nieve Para, derecha a fondo, sobre, derecha 3 menos, cerrada 50, derecha 3 menos, cerrada Sobre, izquierda 4, corta, freno, sobre, izquierda 1 menos Para, derecha 3 menos, corta, en izquierda 2 menos, sobre, derecha 2 más, larga Sobre, izquierda 2, corta, en derecha a fondo Para, cima, izquierda 3 menos, corta, freno, para, derecha 1 más, larga Para, derecha 2, corta Sobre, izquierda 4, cerrada, en izquierda 2 menos Sobre, izquierda 3, mantener, en derecha 4, corta, freno, sobre, derecha 2, larga Para, cima, derecha 4, corta, sobre, izquierda 2 más, cerrada fuerte Para, derecha 4, corta, sobre, izquierda 2 menos, mantener, en derecha 2 Para, derecha 2, mantener Para, izquierda 1 más 30, derecha 3, cerrada fuerte Sobre, izquierda 2 más, cerrada fuerte, en derecha a fondo 30, nieve Sobre, derecha 2 más, en izquierda 5, corta Y meta Sobre, derecha